Muy buenas tardes desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia, desde el Ateneo Mercantil. Hoy vamos a asistir a la primera mascleta que comanda ya la tradición y durante muchos años dispara Pirotecnia Peña Rocha de Laval de Ushó. Una mañana un poco triste, esa es la verdad, la temperatura 16 grados y no hay nada en la plaza, salvo, salvo la manifestación que esta mañana ha protagonizado los pirotécnicos y las pirotécnicas en protesta porque necesitan ayuda, ayuda. Nosotros con estos minutos todos los días, con este tiempo a la mascleta queremos manifestar también nuestra solidaridad con los pirotécnicos. Hoy tenemos una invitada muy especial, nada más nada menos, que la fallera mayor de Valencia, Consuelo Llobet, como también por supuesto los pirotécnicos Pepe Nebot de la Pirotecnia Val de Ushó. A disfrutar de la mascleta en estas fallas sin fallas, pero que no tenemos que perder la ilusión. Señor pirotécnic, pod comenzar la mascleta. ¡Gracias! 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 ¡Magnífica masqueletá! ¡Magnífica masqueletá la que disparó el año pasado Peña Rocha, que ya son muchos años los que él inicia el ciclo fallero! Y que vamos a vivir ese ciclo fallero, hasta el día de hoy las mascletas que se fueron disparando, se pudieron disparar el año pasado y luego las del año 2019, no importa, hay que vibrar todos los días con la pólvora, con la mascleta y qué mejor que para el inicio de este programa, todos los días mascleta, contar con la presencia de la fallera mayor de Valencia, con Consuelo Llobel. Muchísimas gracias, Consuelo, muchísimas gracias. Nada, vosotros por contar conmigo. Bueno, pero contar contigo de una fallera mayor que la pregunta es obligada. ¿Qué has sentido en esta mañana, en este 1 de marzo, al llegar aquí a la plaza? Pues la verdad es que hay mucha añoranza, mucha tristeza, pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar para convertir todos esos sentimientos en algo positivo, en mucha fuerza, porque yo estoy segura que esta plaza la volveremos a ver abarrotada de gente. Los falleros tenemos muchísimas ganas y necesitan nuestra fuerza y nuestro ánimo. ¿Y cómo va también tu querida Corte de Honor, las 12 mujeres que representan a todo el mundo fallero de Valencia? Bueno, la verdad es que ellas más o menos comparten los mismos sentimientos, todas con muchísimas ganas de poder volver, de poder volver a esos actos que tan felices nos hacían, en su vida personal, pues intentando retomarnos un poco lo que han podido. Pero bueno, yo estoy muy orgullosa de ellas, porque son 12 mujeres muy fuertes y así lo han demostrado. Eso es importantísimo, ese apoyo, que cuando a veces dicen la Corte de Honor, tiene que apoyar a la fallera mayor. Pues yo estoy seguro y lo sé que te están apoyando en este momento que es difícil. Pero tú has dicho de tu vida personal. Recordemos que es una empollona, la fallera mayor de Valencia acabó medicina, este verano ya estuvo atendiendo medicina primaria en el Pereyó, pero ahora tú estabas en las puertas del MIR. ¿Qué estás haciendo? Pues el MIR es el 27 de marzo y yo voy a presentarme a ver si tengo suerte y saco algo, aunque realmente no es el examen MIR que a mí me corresponde, pero bueno, nunca se sabe. Yo creo que tengo que probar, tengo que vivir esa experiencia y bueno, si tengo suerte y puedo elegir una plaza que me guste y que me cuadre en mi vida, pues yo encantada. Además que puede ser de medicina, ¿cuál te has especializado tú o cuál te vas a especializar? Pues yo siempre he dicho que quería ser dermatóloga, pero después de haber ejercido este año en el Pereyó, si ahí me abre mucho más el abanico. Tengo muchas especialidades en mente y yo creo que en el último momento al final decidiré cuál es la mía, ¿no? Empollona, empollona, pero estos días también supongo que en este mes de marzo de añoranza, de recuerdo, de esperanza también, pues también tendrás actividades estos días de fallas sin fallas. Sí, estamos teniendo, bueno, esto se nota, ¿no?, que estas restricciones permiten un poco más de movimiento en el mundo fallero y eso también se agradece porque los falleros tenemos muchas ganas de volver y aunque sean pocos actos o incluso más entrevistas, pues eso nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo, como nos ayuda mucho escuchar tus palabras de ánimo a todo el mundo fallero, falleros y falleras, que en estos momentos pues estamos con nostalgia, pero también con esperanza. Esas palabras tuyas, las de la fallera mayor de Valencia. Pues nada, a todo el mundo fallero decirles que cuentan con todo el apoyo de las Cortes de Honor, Carla y mío, que estamos a su lado, que esto lo vamos a superar, que estamos deseando volver a ver esta plaza llena de gente, que lo importante ahora es cuidarnos, mirar por esa salud que tan apreciada es y que pronto volveremos a vernos que estamos seguras de ello. Hola, ¿y cómo está mi niña? ¿Cómo está Carla? ¿Cómo está? Carla está muy mayor, al final es una niña, va creciendo, pero bueno, sigue manteniendo la inocencia y el espíritu que siempre ha tenido. Mañana estará aquí Carla, mañana estará aquí Carla, pero yo tengo una sorpresa para ti. Tengo una sorpresa porque hoy nos visita también una persona que es todo un referente en el mundo de las fallas. Ha estado un tiempo muy delicado de salud, tuvo un derrame cerebral, pero gracias a Dios, hoy está aquí a ver si poco a poco se puede acercar, que es Armando Serra, Armando Serra, el ínclito Armando Serra. Armando, en primer lugar, enhorabuena porque te has recuperado, estuviste muy malito. Sí, hombre, gracias a Dios, tuve un derrame cerebral, después esto se me curó, tuve un ictus, tuve, bueno, pues 11 meses en la clínica de la salud, bueno, perdón, la del peseta de Alessandre. Y entonces la verdad, pues me encontró muy bien, he tenido granas de dibujar, gracias a mi mujer, Elvirín, Carles, me ha hecho dibujar mucho porque ahora que no estoy en el aspecto comercial, sino estoy en el aspecto de desahogo personal, pues estoy muy feliz gracias a eso. ¡Ay! ¿Y qué traza en la hermana? Pues nada, yo ten en cuenta que el primer cuadro, la primera valenciana que he pintado, pues es para la primera fallera, y la primera fallera eres tú, cariño. ¡Muchísimas gracias! Aquí tienes un traje de valenciana, pintado por mí, y creo que te gustará. Hay una cosa ahí que es que tiene ilusión puesta, y entonces la ilusión, pues ya se la dice a Julio, pues él es un mago de las ilusiones falleras, pues que tenía ganas de regalártelo a ti. Muchísimas gracias, esto es una joya que voy a guardar toda la vida. Muchas gracias. Muy bien, cariño, gracias. Bueno, pues es el detalle de Armando Serra, que todos los días vamos a hacer llegar a las personalidades que desfilen por aquí, pero la primera tenía que ser la fallera mayor de Valencia, Consuelo. Muchas gracias, nada, gracias por contar conmigo y, bueno, por hacer estos especiales, que tanta ilusión van a dar a ese mundo fallero. Pues lo ha dicho Armando, yo lo repito también muchas veces, las fallas son sentimientos, pero uno de los más importantes es la ilusión, la ilusión es la que mueve la fiesta, la ilusión es la que hace que los falleros, las falleras, hagamos ese milagro. Oye, Consuelo, además yo creo que hay que felicitar a los falleros y falleras por el comportamiento ejemplar. Tenemos los casales cerrados, pero la gente está cumpliendo todas las normas a rajatabla y somos con un ejemplo. Sí, sin duda, yo ya dije que somos una fiesta que prediga con el ejemplo. Yo me siento muy orgullosa de ser valenciana y fallera y les invito a que sigan así, porque somos responsables, así lo hemos demostrado y así tenemos que seguir. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te esperamos otro día también en los programas especiales, que haremos desde el día 15, 16, 17, 18 por la tarde, desde las 4 y media, toda la tarde ahí, hablando de fallas con protagonistas, con artistas y, por supuesto, con las falleras mayores. Con todo el cariño. No te puedo dar un beso, pero ahí está ese beso que nos hace Armando con la obra de... Armando, ha sido una gran alegría verte y has recuperado. Una gran alegría. Tú formas parte del patrimonio de las fallas de Valencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo también la tengo hoy, ha disparado, pero tenía Peña Rocha. Y ahí está su fundadora, la tía Bizantica, que tiene ochenta y pico de años. Yo el año pasado la entrevisté aquí mismo, en la plaza, y además, Consuelo, la fallera mayor, como homenaje, le entregó un ramo de flores en reconocimiento a esta mujer tan valiente, Bizantica, la cohetera. La cohetera de la Valduxo. De verdad, aquí un beso bien grande. Nos vamos a ver y a recordar a Bizantica, la cohetera. El día, pero no del día, de muchos años, a mi querida, yo lo siempre lo digo, la tía Bizantica, la cohetera. La cohetera, ella per ella. ¿Qué ha sentido usted cuando le han hecho este homenaje sorpresa? Pues una alegría muy grande. Mire, mire la cámara, ahí estarán los sus vehículos y vehículos. Que se me recuerden de mí, cosa que yo no esperaba. Yo digo, cuando pasen los años, la de aquella, las cosas se van oxidando, pero estoy muy contenta, muy, muy. Y ahí de bora, el su hijo, el su hijo, el su hijo, el su hijo, a todos. ¿Cuándo va comenzar usted ahí, en el mundo de la pólvora? ¿Cuándo va comenzar? ¿Cuándo va comenzar? Pues tenía 7 años, ya fea buquech patraca. Y a mi, mon pare, ya me fea, mira el cartonet ahí, el papel robo, imagina. Acabamos con el tronet. Y después, usted, una dona valenta, que había poquetas dones en el mundo de la pirotécnia, anaba por los pueblos, ¿verdad qué es? Y disparando castellos, y tirando carcasses cuando pasaban los progresos, en el cano, al llom. Lo descarregaba y carcassa dins, y poca la carcassa. Qué valenta que es usted. Ahora ya no. ¿Qué? Ahora ya las cámaras se muestran, molen. Bueno, poqueta, 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 pero un año más está así, pero ser una espectadora muy especial, devore la mascleta del seu fil. Mujer, desde aquí un beso bien grande a Bixantica, a la coetera, todo un referente del mundo de la pólvora, un mundo que ahora lo está pasando fatal. Pero vamos a hablar también del futuro. Y qué mejor hoy, después de haber gozado de esa gran mascleta, magnífica mascleta que nos ofrecieron el año pasado, Pirotecnia Peñarrocha, pues contar con los autores, artistas con la pólvora, tanto Pepe Nebo como su hijo. Pues hemos recordado esa magnífica mascleta que iniciasteis el año pasado, el ciclo fallero. Hoy es un día de nostalgia, de recuerdos, pero de esperanza también. La mascleta del 1 de marzo del año pasado va ligada sí o sí con los 25, la viejísima quinta mascleta que disparábamos el 1 de marzo y ese homenaje que se le hizo a mi madre, que la verdad pues que estuvo, todavía lo recordamos en casa. Yo sabéis que le tengo un gran aprecio, un gran aprecio. Y aquí casi tenemos las tres generaciones, hace un momento y le hemos visto a la madre, a la tía bisántica, pero aquí tenemos al hijo y al nieto, que el nieto también. Pepe, tú también estás con el mundo de la pirotecnia, ¿no? Sí, 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 la verdad es que yo vengo ligado al mundo de la pirotecnia prácticamente desde que nací. De hecho, el año pasado se celebró el 25 aniversario desde que disparábamos el día 1, yo tengo 28, por tanto prácticamente me he criado disparando el día 1. Hoy ha sido una sensación, pues la verdad es que muy extraña, de un 1 de marzo diferente, un 1 de marzo sin levantarte temprano para venir a la plaza. Ahora, en caso de que hubiese salido todo bien, pues la verdad es que sería mucha más tranquilidad, la adrenalina ya habría subido, pero bueno, un 1 de marzo diferente y no cabe más que recordar el año pasado el homenaje a la abuela. Claro que sí, pero también hay que ser muy realista. Esta mañana a las 12 se han manifestado un numeroso grupo de pirotécnicos, de operarios, de gente que trabaja en los talleres para pedir ayudas, porque vuestra situación es muy difícil también. Hablamos de los artistas, hablamos de los documentaristas, pero los pirotécnicos lo estáis pasando fatal. Los pirotécnicos lo estamos pasando fatal y si esto no se soluciona, no lo vamos a pasar de ninguna de las maneras. Nosotros cerraremos los talleres porque la situación ya empieza a hacerse insostenible y es muy complicado seguir como estamos. Y es tan fácil como el lema de la propia manifestación de esta mañana. Lo único que queremos es, queremos trabajar. Así es, porque estamos hablando de fallas, pero vosotros los pirotécnicos, pues por ejemplo tú, Pepe, pero Peñarrocha, sois un clásico también en las fiestas de la Magdalena de Castellón, que no hay fiestas tampoco. Tenía que celebrarse este próximo fin de semana la romería, el día grande y de muchísimos pueblos que también no han podido disparar. El sábado pasado, ante ayer hubiera sido el día de descanso, el fin de semana de descanso, después de las 19 presentaciones de las gallatas, después de los homenajes a Naviolam de Hungría, después de la fiesta de homenaje a las reinas de las Galanías, efectivamente a la reina de la fiesta de Castellón, a la infantil, y esperando con ansiedad el día del pregón, que sería el sábado. Pepe, hijo o Pepe, nieto, joven, 28 años, ¿cómo ves el futuro de la pirotecnia? ¿Tu futuro? Pues al final es complicado sacar conclusiones de cómo está el sector si analizamos el último año, concretamente, pero bueno, al final es un sector que siempre ha estado muy arraigado a la cultura valenciana, a la cultura festiva, ya no solo de la comunidad valenciana, sino de todo el país español. Al final son tradiciones que hay que cuidarlas, son tradiciones que debemos sí o sí adaptarlas a las normativas europeas para que se puedan realizar con todas las facilidades. No podemos quedarnos en lo que se hacía hace 100 años, tenemos que ir evolucionando, pero bueno, si algo tiene este sector es que es un sector que cala en toda la gente, cala en todos los amantes de las fallas, cala en toda la ciudadanía en general y es un sector, sobre todo, que emociona, ¿no? Yo pocas cosas conozco, bueno, hay muchas cosas, ¿no?, pero la pirotecnia está dentro de las cosas que emocionan muchísimo a la gente cuando ve un espectáculo de pirotecnia, por eso tenemos que seguir trabajando para que el futuro de la pirotecnia esté asegurado. ¿Y qué pedís? ¿Qué pedís en esa manifestación de esta mañana? Tú eres el primer pirotécnico, los primeros que desfiláis. Todos los días vamos a tener a los pirotécnicos aquí para mostrarnos solidarios con ellos y hacernos eco de sus demandas, de qué pedís, qué pedís en este momento. Trabajar, trabajar, no podemos pedir más que trabajar. Las fiestas están suspendidas, pero pensamos que hay actos dentro de la programación festiva, actos que se pueden realizar y entre ellos están los actos pirotécnicos, los castillos, más cretás, un ramillete, unas albas, todo lo que conocemos del mundo de la pirotecnia, una despertada, una pase ya. Se ha emocionado esta mañana la presidenta cuando nombraba todo este gran abanico de actos pirotécnicos que se hacen en Valencia y que realmente son todos seguros, se pueden guardar distancias de seguridad, cumplir con el calendario festivo, cumplir con la tradición, cumplir con la cultura y simplemente es, alguien tiene que autorizar sanitariamente en las condiciones que estamos, cómo se pueden hacer estos datos y hacerlos y trabajar, no hay más, es muy fácil. Trabajar todo ese equipo para encontrar soluciones, reinventarse, adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo con la esperanza que a partir del segundo semestre, no solo las fallas, sino otras muchas más fiestas, se puedan celebrar con diversas... Pero, trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, pues yo os deseo que tengáis mucho futuro. Una cosa, el 1 de marzo del 2022, estar aquí en la plaza del Ayuntamiento con la plaza a rebosar de gente, con este episodio tan feo que nos está tocando pasar, que haya pasado y, en fin, disfrutar otra vez de la pirotecnia en la plaza. Claro que sí, lo esperamos todos, disfrutar de vuestro arte en pólvora, vuestro arte pirotécnico y que nos hace vibrar a todos los valencianos, a todos los que nos visitan, porque la pólvora es como ese, bueno, es algo especial que nos hace vibrar a todos y... Que la fuerza viene detrás, ellos son los... Bueno, pues tú, Pepe, a seguir trabajando, a seguir pensando, porque además tú has sido el que has trabajado muchísimo en la digitalización de todos los espectáculos pirotécnicos. Y hoy yo tengo, no sé por dónde lo podré sacar o meter, porque este balcón no es tan grande, yo agradezco mucho al Ateneo Mercantil que nos hayan dejado este balcón. Todos los días saben que tenemos una cita a las dos de la tarde, aquí, tenemos una cita para poder disfrutar de las espectáculos amascletas. Nacho, por delante, porque hay que guardar las distancias. Aquí los protocolos... Es muy complicado, todas las normas. Bueno, todas las normas hay que aplicarlas. Y nosotros lo que queremos es animar a todos los falleros, a todas las falleras, para que puedan seguir emocionándose, viviendo las fallas. Tenemos programación especial, lo adelanto ya, día 15, 16, 17, 18, 15, 16, desde aquí estaremos con artistas, con indumentaristas, con... Con típicos, con todo, con floristas también, con talleras mayores... Con todo. ¿Qué sientes tú, una persona tan fallera como tú, de la falla exposición, al llegar hoy un día, 1 de marzo, y ver la plaza vacía? Pues la verdad es que me ha costado. Venía por la calle de las barcas, nada más salir a la plaza del ayuntamiento, ver que estaba todo vacío, en silencio, no notar ese ambiente fallero. Y de hecho, fíjate, hasta el sol no ha salido, porque es que, como no estamos en fallas, no hay alegría, no hay pasión, no notamos ese sentimiento valenciano en nuestras calles. Así es, pero, por lo menos, mira, ya hemos visto que hay algunas terrazas abiertas, y de requer un saludo muy especial a todas las personas de la hostelería, que tienen ese ligero alivio de las terrazas, hoy hasta las 6 de la tarde. Pero nos falta, nos falta, pues ese olor a pólvora, esos abrazos, esos saludos, que a estas horas viviríamos desde esta plaza del ayuntamiento, que decimos siempre, la catedral de la pólvora. Pues ya sabes que, a partir de, todos los días, a partir de las 2 de la tarde, tendremos esta cita con la pólvora, y el día 15, 16, 17 y 18, desde las 4 y media de la tarde, programa especial de la 8 Televisión. Porque ya que no podemos tener fallas, como nos gustaría a todos los valencianos, y a todos los falleros, al menos la 8 Mediterráneo tiene una programación exclusiva y especial para todos los falleros, para matar ese gusanillo, para que ustedes desde su casa puedan disfrutar, al menos, aunque sea desde la televisión, desde sus casas, desde el sofá, desde donde puedan estar, tener ese ambiente y esa chispa, que nunca se apague. Pues que nunca se pare, y desde aquí también recordar, que se están organizando, en las diversas parroquias de Valencia, pues sencillas, espontáneas, ofrendas de flores, de eso hablaremos también en próximos días, a la Mare de Sámpara, para que nos lleven las flores a la Basílica, que nos cabrían, pero la Basílica tiene ese sentimiento, amor a la patrona, de eso lo iremos comentando también, en los próximos días. Mañana, tenemos mascletá, aunque el año pasado, no hubo mascletá, porque el segundo día, pues ahora yo no recuerdo, si fue por viento o por lluvia, se suspendió la mascletá, entonces, tendremos la mascletá, que dispararon el día, 2 de marzo en el 2019, pirotecnia mediterráneo, pero también los pirotéricos, que no tuvieron la suerte, de poderla disparar el año que viene, que además debutaban en esta plaza, y mañana nuestra invitada, Donod, aquí, en este, en este balcón, de la Ateneo Mercantil, será la falliera mayor infantil, de Valencia, Carla, una niña encantadora, que como muy bien decía, Consuelo, pues ha crecido muchísimo, esa es la verdad, todas las infantiles han crecido. Es verdad, Julio, y que hay que recordar, que aunque a los más mayorcitos, nos duele mucho no tener fallas, para los niños son más complicados, porque en muchas situaciones, en muchas circunstancias, los más pequeños, no acaban de comprender, qué es lo que está pasando, y que llegue marzo, que llegue el día uno, y no puedan sentir, esa pasión que tienen ellos, por su fiesta grande, que son las fallas, en muchas circunstancias, es muy complicado. Bueno, pues hay que seguir, la vida sigue, lo importante es la salud, eso es lo más importante, fíjate como tenemos que estar tú y yo, bastante lejos, el uno del otro, y hoy la noticia, ha sido esa manifestación, hoy de pirotécnicos, que se ha celebrado, a las 12 del mediodía, aquí en esta misma plaza, delante del Ayuntamiento de Valencia, a hacernos eco de sus peticiones, lo van a seguir ustedes, en las noticias, que ahora mismo, comienza nuestro informativo, aquí en la 8 Televisión del Mediterráneo, recuerden, todos los días, a las 2, en punto de la tarde, la hora mágica, pólvora, pólvora y pólvora, con ese acento solidario, especial, con los pirotécnicos, y las pirotéricas, vamos a vivir las fallas, sin fallas, pero con ilusión, y con esperanza, de poderlas celebrar, y vibrar, y disfrutar, en el próximo semestre, a ver, a ver si puede ser, julio, septiembre, octubre, cuando sea y como sea, pero a vivir las fallas, que tengan ustedes una buena tarde, mañana recuerden que tienen una cita aquí, en la plaza del Ayuntamiento, desde la Ateneo Mercantil, gracias Nacho, feliz tarde, a ver si puede ser, de la Ateneo Mercantil. de la Ateneo Mercantil.